Hablemos de inversiones, inversiones específicas que puedes hacer literalmente sin tener un título universitario, sin tener un título de la cual obviamente se te exija el que pagues decenas, de sobre decenas, de miles de dólares y a lo mejor décadas de tener que estudiarlos para sacar el título, salir endrogado, salir endeudado y después tener que pagar por todo. Así es que bienvenido al canal donde te vamos a enseñar cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional, espiritual, para que sigas desarrollándote como inversionista de bienes raíces. No se te olvide de darle like, déjame comentario, suscríbete al canal y enciende la campanita. Entremos entonces en materia. Inversiones que puedes hacer sin un título universitario. Ojo, criptomonedas. Puedes hacer inversiones en el mundo de las criptomonedas y ahorita es un sector sumamente caliente. ¿Ok? Que es poderosísimo. Ahora, número dos, puede ser la bolsa de valores. También está caliente. Ha estado subiendo en los últimos, obviamente en los últimos meses, en los últimos años. Número tres, puede ser divisas. El intercambio de monedas de países. ¿Ok? Número cuatro, negocios. Puedes establecer negocios de diversos, tanto negocios digitales, físicos, etc. Número cinco, puedes invertir en ganado. ¿Ok? Puedes invertir en ganado si quieres. Número seis, agricultura. Número siete, minas. ¿Ok? Pueden ser minas. Número ocho, bienes raíces, que es uno de los que me encanta. Y número nueve, en ti. En ti. Me fascina. Déjame te digo los que me fascinan. Me fascinan desde los bienes raíces, en ti, negocios, me fascinan criptomonedas, bolsa de valores. Estos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son los que me fascinan porque son los que conozco un poco más. ¿Ok? Ahora, ojo, no confundas el hecho de que porque no ocupas un título, no confundas que no ocupes conocimiento. Va a requerir que tengas conocimiento en lo que tú quieras invertir. ¿Ok? Estas inversiones requieren de conocimiento. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Estarías de acuerdo? Que no necesitarás un título, pero sí vas a necesitar conocimiento. Y el conocimiento cuesta, pero la ignorancia cuesta mucho más. Por ende, si quieres entrar en criptomonedas, ¿qué crees que va a requerir? Que estudies. Yo recuerdo cuando comencé a entrar en el mundo de las criptomonedas, y no te voy a decir que soy experto al respecto. Estoy verde en este mundo. Obviamente sí tengo algunas inversiones en criptomonedas, pero estoy verde en el aspecto de que sé que hay personas que saben mucho más del tema que mi propia persona. Sin embargo, cuando decidí que iba a comenzar a invertir, me puse a estudiar y compré, es como no tienes ideas, libros, material, me suscribía a newsletters y comencé a empaparme, porque tenía que entender el lenguaje, saber qué lo mueve, qué no lo mueve, qué rollos, ¿no? Entonces, muy importante entender eso. Muchas de las veces pensamos que porque no se requiere un título, no se requiere de estudiar. No, no lo confundas. Un título no te debería de hacer a ti, no requieres de un título para invertir, pero sí va a requerir de que sepas cómo funcionan, cómo trabajan, de que tengas el conocimiento y que lo puedas aplicar, ¿ok? Entonces, lo mismo con bienes raíces, lo mismo con las bolsas de valores, negocios, y en ti ni se diga. Yo te voy a decir una cosa. Lo que hace que el resto de las inversiones funcionen, lo que hace que todo lo demás funcione, la inversión más grande y el activo más importante, eres tú. Cuando tú te ves como el activo más importante del mundo, todo cambia. Invierte en ti, adquiere el conocimiento, que no te pese, obviamente, el tener las inversiones contigo mismo, o sea, que no te pese invertir en tu persona y créemelo que tu persona se encarga de aprender todo lo demás. Si tú mismo te valoras, si tú mismo crees en ti, lo demás va a ser grandioso a consecuencia, ¿ok? Si es que inversiones que puedes hacer sin un título universitario, pero que va a requerir un conocimiento específico al respecto. Felicidades por estar aquí conmigo y recuerda que si hay otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti.